Estamos con un segundo video No debes saber ¿A quién se le jodió el globo? ¿A quién se le jodió el globo? Vamos a ver ¿Cuánto te costó? Y es que sale perdices ahí en un ratito A lo mejor te hubieras tomado una tuaguita Pero no se están yendo tampoco bien lejos Bueno, aquí estamos ubicados Es la entrada de la calle donde entraba Doña Reina Para su casa Aquí es el lugar que nosotros venimos a ver Y por eso es que venimos aquí con ella Pero lamentablemente Ella ya no está en persona Y esta es su casa Que fue su casa La verdad que aquí desde donde ella vivió O vive ya pero ya hacía en espíritu Así como ven amigos Aquí fue un video Como dijimos Que veníamos a visitar Una persona Una amiga Pero lamentablemente Pero lamentablemente Ya no la encontramos Pero ni modo Ya venimos a darle Aquí al Bésame a la familia La verdad La verdad Uno no sabe Que es lo que puede pasar En cualquier momento Y por eso estamos aquí En el área Lo que es afuera Ya entramos a verlo adentro Por motivo de respeto No podemos grabar adentro Estamos aquí Ya en el área Lo que es afuera Así está Neily También que está ahí Que está como Como triste No sé Neily Yo creo que tenés frío No Están jugando Están jugando Están jugando De juego Congelado No pero si hay frío Hay frío pero El perro El perro Puede venir De arriba También Así como Aquí estamos Venimos aquí Pero Los niños A veces aquí Les gusta estar jugando También Porque Por una razón Es bueno Para que a veces No estén tristes Ellos necesitan Ellos dos Que están ahí Son familia De De la reina Ellos Pero no están tristes Entonces prefieren Están jugando Es mejor Para que tengan Una buena salud Aquí está Ameda Hola Ameda ¿Qué está haciendo Ameda? Está jugando ¿Qué está jugando Ameda? De ese consellado Lo tocan Se queda como Se pongan Y se queda Así Ahí No tienen que mover No tienen que mover Pero ya te moviste No me han tocado Así que Con unos amigos Aquí En este video Como les digo Ellos Pueden ponerse A los tristes Mejor Y las chapincitas Vienen a compartir Aquí Una sonrisa Para ellas Para que estén Ellos contentos Porque es triste Que un familiar No esté Va Entonces Ella se quita Están De animar A los niños Que están aquí Para que estén Estén contentos Más que todo Esta es la calle Central Donde Donde Entramos Entramos Para donde Vivía Doña Reina Allá Donde Ella vive Ahí Vienen Las chapincitas Que vienen Ahorita Ahí en camino Venimos Nomás Solo A caminar Un ratito A caminar La calle Donde Ella entraba Esta es la calle Donde Ella entraba Para adentro Para acá Aquí Una chapincita Que ya Se está muriendo De frío Ya No aguanta El frío Pero ni un poquito No aguanta El frío Pues Neyli No aguanta El frío Sentís frío Así es Que vale Son más gruesos Aquí como el naico Aquel que dice Charles de Texas Ajá Es como naico Ahí está aquel Celeste Pero ya son tallas Grandes Sí puede Es cierto Bueno es que Esto es solo ¿Qué talidad La talla De ella? ¿Cómo te queda? Ah no Es que le pusiste Bueno así Pero mi hija Así temblada Así temblada Hasta tiene corazoncitos Así es Así es Así tiene su gorro Así es ¿Dónde está el gorro? ¿No sabes cómo te queda? Pero muy chiquita Muy corto Entonces es más largo No pero está bueno Este es el blanco El blanquito Ese blanquito Sí está largo Ese sí está más larguito Más larguito Bueno aquí estamos ya comprando 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 lo que es En Suadero Bueno allá viene A Medley Y Neily Y mi esposa Que viene acompañándonos Aquí en este recorrido Venimos Bueno y el otro globo Se lo estallaron Más Quizá Gaby trae Más la suerte hoy Porque se le estalló El globo Calidad Aquí estamos en la cima Y ese es lo que es el lago Yamatitlán Nosotros estamos hasta arriba Ubicado Es el pueblo de Américano Sí Pero para llegar abajo Como se llama Aquí viene Bonito Se mira este lugarcito Lo que es El aire Es el que a mí me gusta A mí A esa palabrilla El aire Es el que a mí me gusta Calidad Y aire Aquí vamos para Focarnos lo que es La orilla Así como lo ven amigos Aquí estamos Con este Segundo video Ahorita estamos Buscando la posición Para ver Donde podemos Enfocar el lago Desde aquí De la cima Entonces vamos Caminando Logrando la tarde Logrando la visita Que venimos ahí Con los familiares De la reina Entonces nosotros Tratamos la manera De ver Como salgamos Algún video De por acá Como lo ven amigos Así estamos aquí Ubicado No se vayan a ir Muy a la orilla ¿Qué les parece? ¿Cómo? Lo que a mí me gusta Es el aire Buenísimo Así como lo ven amigos Aquí es Estamos Como les digo Estamos en la cima No se como se llama Aquí la mera De verdad No sabemos Pero Lo que si le hicimos Que es a Matitlán A Matitlán Es donde está el lago O no sé Y todo se llama Así Pero esta es una aldea O no sé Pero estamos arriba Donde Donde pasan todos Los caminos Del camino Que va para la capital Y que va para La frontera Así como lo ven amigos Este es el panorama Miren nomás Como se ve Un área Excelente Hermoso Lo que tenemos Lo que tenemos aquí En Guatemala Para alguien Que quiere venir A pasear Y dar así Un voltazo Por acá Lo esperamos Aquí Es a Matitlán Así como lo ven Ahí está el panorama Y todo Y las chapincitas Que han venido aquí Que ellos siempre Andan pensando En ustedes Para poder Mandarles videos Un saludo Un saludo Un saludo A toda nuestra gente Que nos están viendo Que nos están viendo Así se ve Aquí vamos En una bajadita No se vayan A estar Metiendo ahí Bato La calidad se mira Aquí vienen Ustedes Apenas vienen Bajando Apenas vienen Bajando Ustedes Hay frío O no hay frío No hay frío No creo Que haya frío Así como lo ven Amigos Aquí estamos Nosotros En la cima Para aquellos Que quieren Ver Lo que es La matiplan Así es La matiplan Aquí estamos En un bordo Que aquí no podemos Bajar Es una gran bajada Exacto Como lo ven Aquí estamos Ubicados En esto Un lugar Tan hermoso Entonces Aquí estamos Todito Viendo El panorama Para abajo Este es el panorama Todo lo que es Hasta allá Hasta el lago El lago De Motoplank Bueno Se me Lo que yo